con más de 100.000 estudiantes que ya volvieron. Comencemos, ministro, por el tema de la preocupación con respecto al reinicio de las clases presenciales y a la situación de los maestros y su vacunación. ¿Podría explicarnos exactamente en qué punto estamos? Es decir, ¿cuándo se van a reiniciar las clases presenciales y si éstas se van a dar con el requisito que los maestros estén todos vacunados? Las clases presenciales, Nicolás, ya empezaron en algunos lugares el 19 de abril. Empezamos con 14 escuelas en la zona de Arequipa, en las zonas rurales de Arequipa. Y a día de hoy, hace tres días que ha sido el último corte, tenemos más de 22.000 escuelas ya habilitadas y de ellas más de 2.400 ya operando en semipresencialidad en seis regiones del país. Esto es aproximadamente poco más de 100.000 estudiantes que ya volvieron y 7.200 más o menos docentes que están ya trabajando con estos estudiantes. Por lo tanto, como lo anunciamos en diciembre del año pasado con usted, Nicolás, justamente la idea es que vayamos avanzando de forma segura, gradual, flexible, voluntaria. Y hay muy buenas noticias porque en estas escuelas que han regresado a la semipresencialidad, la mayoría de ellas en las zonas rurales, felizmente se han respetado y se han cumplido todos los protocolos. No hay contagios asociados al regreso a clases. Y la buena noticia es que ayer anuncié en la conferencia de prensa que el 6 de julio iniciamos con la vacunación de los maestros de zonas rurales.